Con Susana Walsh. Bueno, vamos a la polémica, nos mandáis muchos mensajes, podríamos haber cambiado la pregunta. Pero os vamos a ofrecer todas las tomas que tenemos de la polémica de la última jugada del partido, que pudo cambiar el signo. Pecho o mano. Pecho o mano. Aquí nos parece pecho. Ahí parece pecho. Vamos a ir ofreciendo todas las repeticiones que tengamos. Pecho también. Ahí parece pecho. Hay que decir que con imagen congelada muchas veces no aclara las cosas. Es decir, que en movimiento a veces se ve más. Bueno, pues vamos a hacerlo lo mejor que podamos para que entre todos... Aquí parece que es pecho. Ahí parece que es pecho. Hemos escuchado al propio Pipa diciendo, a mí me encantan los dos protagonistas de la jugada. Tanto Higuaín como Soldado, que está ahí al lado, lo ven, que ven al Soldado. Los dos diciendo que es muy difícil. Es que es tremendamente complicado. Y sobre todo que lo diga Soldado, que es la parte más perjudicada en este caso, de haber sido penalti. Muy honesto. Por el rebote, que muchas veces, ¿no, Dani? Sí, muchas veces por el rebote se sabe qué superficie ha tocado. Muchas veces cuando van dos rivales o dos jugadores a por un balón pegado a la banda y uno toca en la dirección que sale el balón. Muchas veces los colegiados se guían de eso. Aquí parece que es pecho. Ahí parece pecho, Antonio. Ahí parece pecho. Es lo que hemos estado comentando por las imágenes que veíamos, que es la que hemos estado viendo hasta ahora. Hasta esto es comprensible, que el Valencia reclame, porque el propio equipo lo ha reconocido. Cuando te toca en el otro área, es al revés. Lógico. Y además, sobre todo por la violencia con la que sale ese balón. Mira, Emery y el otro no lo ven. O sea, están ahí como... Es que, además, fíjate que maraña de jugadores... Es que Emery da más importancia a que Higuaín le saca el primer remate a Durri. Y lo dice. Dice él, no es ni el árbitro ni nadie. Lo saca Higuaín. Y aquí, que esta cámara es la de la sexta, exclusiva de la sexta. ¿Qué veis? Ahí en el costado, pero... Yo que veo, ahí me da la sensación de que le pega más arriba a la altura del pecho y luego le golpea un poquito la parte más abajo del hombro. Del bíceps, ¿no? Entre el hombro y el bíceps. Sí, más parte de hombro que del bíceps, que de mano voluntaria. Pero como consecuencia del primer impacto en el pecho. Ahí parece que le da primero en el pecho y luego en la mano. Bueno, en la mano arriba. Es esto la centipita como... En el brazo, mejor dicho. En el brazo. Tanto Soldado como el propio Higuaín ya han declarado sobre la jugada. El propio Emery también ha dicho que no lo saca en el árbitro, no lo saca el propio Higuaín. Hay momentos que parece que le da claramente en el brazo. Hay momentos que parece que le dan el pecho y luego en el brazo.